Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en Los Ángeles. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Bienvenidos a esa transmisión de Telemundo 52, me encuentro con mi compañero. Brandon. Brandon, estamos listos y preparados para gritar muchos goles en estas acciones de este partido de fútbol. ¿Cómo lo gritamos? ¡Gol! Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí, disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.